¡Colabona, colabona, colabona, colabona! Estos niños y niñas del Colegio Leonardo Sepúlveda disfrutaron de una mañana diferente, llena de juegos y risas. La actividad impulsada por la empresa Dos Robles se realizó en festejo a la Semana de la Niñez. Y esta actividad es lo mejor de Nicaragua. ¿Por qué? Porque sí. Cuando la música inicie, todos la vamos a aplaudir. Y ustedes van a saltar y aplaudir, saltando y aplaudiendo a la misma vez. Bueno, les hemos traído un alegre payaso, con mucho juego, divertido y les traemos lo más importante, frutas saludables. Les vamos a dar unas manzanas y uvas. Además, unos materiales didácticos también. La iniciativa también pretende promover entre los niños y niñas en edad preescolar la alimentación saludable. Entonces, nosotros tenemos también una campaña dentro de nuestra línea de educación. Hay una campaña con referencia a los alimentos nutritivos para nuestros niños. Y yo lo miro excelente. Está bien que ellos hayan venido y traigan frutas para nuestros niños. Bien. ¿Qué frutas te gustan? La manzana, la uva, el mango, la fresa, la cereza, solo esa me gusta. Y ahora te van a entregar un paquetito de frutitas. ¿Qué te parece? Bien. En esta semana, Dos Robles ha realizado esta actividad en cuatro escuelas de la capital, beneficiando a más de 400 niños y niñas. Gualquire Chavarría, motivos.